Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 mi amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Que solo llenas tú Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 ay Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Valaré junto En tu mente Mordiendo Cada lleno Vivirás en mis sueños Como tinta indelible Como marcha de acero No se olvida el idioma Cuando dos Hadas en amor Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Una canción Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como el sol Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tu amor está Completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber El cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me partendose El occidente Me clava de repente Y me convierte En masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico Al verde menta De tu voz Le pego un parcho Al alma Atame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor En tu amor Río frío Como el agua del río Oh caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso Le quieres Tu amor Tu amor despierta Y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber Y sin saber Es una vía láctea Que irá y me da vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrita Y no se enciende Y no los lloro Para que no salgan Tus besos De mi vista Dime si mastico Al verde menta De tu voz Oh le pego Le pego un parcho A mi alma Atame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor En tu amor Río frío Frío Como el agua del río Frío Oh caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso Que calla Y se enciende Si es que acaso Le quieres Pudiera ser Un faro Y encender Tú Al encender Hasta que quieras Tú Río frío Como el agua Del río Oh caliente Como agua De la fuente Tibio, tibio Como un beso Que calla Y se enciende Si es que acaso Le quieres Es frío, frío Frío Como el agua Del río Oh caliente Como agua De la fuente Tibio, tibio Mi bien Como un beso Que calla Y se enciende Si es que acaso Le quieres Frío Frío Tengo un corazón Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga Donde quiera Ay, 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 ay en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón, con un angla imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura, ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón y hacer burbujas y amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti, una noche para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera, por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti, mojado en ti, un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de gallenas tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna, vaciar esta locura, mojado en ti, yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado no más porque me enamoro, se ponen a dar querella, total, las palmas son más altas y los cuercos comen de ella no quieren que yo te quieran me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento créame que mucho lo siento pero que dirán de mi tengo un amor de pasión por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí yo no encuentro un corazón que me sepa acotejar cuando yo llego a tu puerta llega la abeja al banal llega la abeja al banal quíreme como te quiero a ti dame tu amor sin medida búscame como abeja al banal viva la miel de mi vida yo no encuentro un corazón que me sepa acotejar cuando yo llego a tu puerta llega la abeja al banal miel que me das quíreme como te quiero a ti mabita buena dame tu amor sin medida búscame como abeja al banal quita la pena viva la miel de mi vida créame créame que mucho lo siento pero que dirán de mi tengo un amor de pasión y me voy a dar el sí oye que sí quíreme como te quiero a ti me grito lindo dame tu amor sin medida búscame como abeja al banal quita la miel de mi vida búscame como te quiero a ti y me voy a dar el sí y me voy a dar el sí búscame seré una ola en tu vida quíreme que solo en ti me hundo de amor quíreme que estoy viviendo en tu corazón búscame labio a labio bajo el cielo búscame amarnos toda la vida yo no encuentro un corazón que me sepa acotejar cuando yo llego a tu puerta llega la abeja al banal llega la abeja al banal ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.